Eh, Sergio, ¿te das para cantar un tema? ¡De una, guacho! ¡Ja, ja, 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 Sube, sube el humo, se llena mi pulmón Hay que mambo que o la que me deja este cañón Sube, sube el humo, contento en mi corazón Me cago bien de risa, fumando de esta flor Sube, sube el humo, se llena mi pulmón Hay que mambo que o la que me deja este cañón Sube, sube el humo, contento en mi corazón Me cago bien de risa, fumando de esta flor Por si no lo sabían La baga ya me acompaña con las palmas arriba ¡Muy bien! Con los ojos rojos, color de la pasión Más ya le tengo al humo que me llega el corazón Voy fumando un paso, el humo ya fejó Olvido mis problemas caminando re loco Sube, sube el humo, se llena mi pulmón Hay que mambo que o la que me deja este cañón Sube, sube el humo, contento en mi corazón Me cago bien de risa, fumando de esta flor Sube, sube el humo, se llena mi pulmón Hay que mambo que o la que me deja este cañón Sube, sube el humo, contento en mi corazón Me cago bien de risa, fumando de esta flor No, 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 no Me cago bien de risa, fumando de esta flor No, 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 no No, 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 no